El señor pronto entra Y todo ojo le verá Y con él yo voy a estar Por toda la eternidad Me espera un lugar Donde llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Donde todo es amor Aleluya Con Jesucristo Jesús mi Redentor Mi Jesucristo Mi Jesucristo Donde el que no puede ver observará La grandeza de su majestad El que no puede caminar Ese día correrá En sus brazos se refugiará Sus lágrimas él va a encugar El que no puede oír escuchará Todo un pueblo adorar Aleluya Con Jesucristo Jesús mi Redentor Mi Jesucristo Mi Jesucristo Mi Jesucristo Venga la tempestad Nada robará mi paz De mí quitará la maldad Yo lograré la meta Alcanzar Calles de oro Mar de cristal Y cara a cara Lo voy a mirar Aleluya Aleluya Con Jesucristo Jesús mi Redentor Mi Jesucristo Mi Jesucristo El soldado El pionero Jack in Jesus Gracias por ver el video bello